Al activarse el semáforo naranja en tu estado, se reanudarán gradualmente varias actividades. Si sales de casa y usas transporte público, estas son las 6 reglas básicas a seguir. 1. Portar cubrebocas y, si es posible, careta. 2. Utilizar gel antibacterial frecuentemente. 3. Evita hablar, cantar o gritar por celular. 4. Toce o estornude en tu antebrazo o en un pañuelo. 5. Evita comer en el transporte público. 6. Mantén siempre una sana distancia. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Y recuerda, si hay semáforo rojo en tu estado, quédate en casa. En casa es mejor. En tus manos está cuidarte. Sente, por la educación al servicio del pueblo.